Poco a poco iremos avanzando. Bueno, el día de hoy me apetecía hacerles un viajecito con este Kenworth T800 para pues estrenarlo, ¿no? Estrenarlo. Hay que estrenarlo, hermano, porque lo acabamos de comprar. Así que, pues bueno, la ruta del día de hoy es desde Tlalnepantla hasta San Luis Potosí, chicos. Unos 444 kilómetros, pues no está una ruta muy lejos que digamos, pero como para ponerlo, probar a nuestro Kenworth, yo creo que está bien. Así que, pues, vámonos al interior. Vamos a ver esa belleza. Antes, bueno, vámonos allá. Vámonos al interior y les muestro. Miren nada más. Vamos a encender las lucecitas, chicos. Vamos a encender las lucecitas del interior. Miren nada más esa belleza. Vamos a quitar esto para que lo puedan ustedes visualizar. Ya que este tiene GPS integrado, podemos quitar esta barrita que tenemos acá. Miren nada más. Y ahí se lo puede visualizar un poquito más brutal, hermano. Qué belleza, ¿no? Qué belleza, chicos, este T800. Ahora sí tenemos un camión, pues, apto para nosotros. Así que, pues, no perdamos el tiempo, gente. Vámonos allá. Vamos a poner las luces ahí, hermano. Ahí, las intensas, hermano. Que no se nos atraviese nadie. Vámonos allá, chicos. Salimos rápidamente. Nos vamos, como les digo, tenemos 344 kilómetros. Así que, pues, tenemos una ruta no muy larga. Está bien como para probarlo. Así que vamos a salir con muchísimo, muchísimo cuidado por acá. Ahí, despacio, hermano, despacio. Bueno, los direccionales aquí, pues, nos vamos a comer los direccionales porque, pues, no quiero... Quería quitar la barra, ¿no? Quería quitar la barra para que lo puedan visualizar un poquito mejor ustedes. Y, pues, hacer la rutita un poquito mejor. Así que, pues, ahí lo tenemos, hermano. Salimos bastante despacio. Vamos a ver por aquí. Vamos a detenernos también para poder respetar lo que son los semáforos. No, no voy a entrar, hermano. No voy a entrar por ahí. Bueno, como les digo, el T-800 me dejó bastante impresionado el interior, chicos. El interior está bastante bien detallado. Eso me gustó muchísimo. Así que, pues, yo creo que está bien, ¿no? Está bien como para hacer un jueguito... Bueno, se podría decir que hasta el momento la está rompiendo bastante bien el juego. Está que arrasa, hermano. Así que, pues, vamos bien. Vamos bien, chicos. Vamos a detenernos por aquí. Hay que respetar, chicos. Hay que respetar para poder sacarnos las cinco estrellas. Como les decía, poco a poco vamos avanzando. Vamos haciendo crecer nuestra empresa. No me gusta ir muy rápido, muy acelerado. Como les decía, siempre vamos probando, disfrutando del jueguito. Así que, pues, vamos a ir despacio, chicos. Vamos a ir despacio. Ya, pues, compré mi primer camión, se podría decir. Contraté un chofer. Ya le está dando caña al Freyliner Classic. Entonces, ahí vamos. Poco a poco, ¿no? Poco a poco generando ingresos, haciendo compritas, haciendo mejoras. Y poco a poco iremos poniendo esta empresa de aquí de México. La pondremos al 100. Y luego, pues, pasaremos a otra, ¿no? El juego tiene muchísimo para dar. Tiene muchísimo para ofrecer. Así que, pues, podremos comprarnos otra empresa más adelante. Eso ya lo iremos viendo. ¿Dónde? ¿En qué país? Ahí, de acuerdo a lo que ustedes me digan. Pues, cómprate en tal parte, no sé. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Por el momento, nos vamos a enfocar en México. Lo vamos a hacer bien. Aquí en México tenemos que hacerla súper, súper que bien. O sea, déjala al 100 a la empresa, ¿no? Tiene que estar al 100, hermano. Entonces, todo eso iremos poco a poco, chicos, ¿no? Aquí salimos a la izquierda. Vamos a salir despacio, hermano. Perfecto, Grax. Perfecto. Tenía muchas ganas de comprarme una nueva licencia. Y me compré la de cargas pesadas. Así que vamos a ver qué carguita nos ofrecen, pues, más adelante, ¿no? A lo mejor nos dan alguna carguita más brutal o qué sé yo. No sé, no sé. Ya veremos. Iremos viendo, chicos. Vamos a sacar las cámaras exteriores para que lo puedan visualizar ustedes también por acá. Miren nada más. Ahí lo llevamos, hermanito. No, es que el techo, siento, no. Es otra cosa, hermano. Estamos hablando de otra categoría, Crax, ¿no? Ya saben que es el consentido de aquí del canal, hermano. Y era lógico que teníamos que traerlo. La ventaja, o sea, lo que me gustó es que lo trajeron aquí en el... En el... En este juego, ¿no? O sea, no, no, no pensé que lo traigan por acá. Pero bueno, como pueden ustedes observar, lo tenemos. Espero que pronto sigan implementando más camiones. Yo creo que sí. Más adelante, ¿no? Ya después cuando corrijan todos estos errores que tiene el juego. Que creo que poco a poco lo van corrigiendo. Yo creo que, pues, más adelante comenzarán a meter más camiones. Y eso estará bastante brutal. Por el momento, pues, tiene un montón, ¿no? Tanto los americanos como los europeos. Y viajes, cargas, se tiene full map. O sea, el juego está para que te... No te aburras, hermano. Para que no te aburras porque puedes comprar empresas en otros países. Cuidado, cuidado, cuidado con este crack. Puedes comprar empresas en el país. Bastantes países, ¿no? Que han puesto. Y según he visto por ahí algunos gameplays, pues, tiene... Hay, este... Muchas rutas, ¿no? Vamos a salir aquí, chicos. Vamos a salirnos por acá. Y vamos a bajar la velocidad, hermano. Ahí está la poli, hermano. Hay que bajar por aquí. Despacio, cracks. Perfecto, hermano. Vamos a ir despacito. Ahí aprovechamos para ver cuántos kilómetros vamos hasta el momento. Perfecto. Vamos ahí. Bueno, llegamos 100 kilómetros ya. Nos quedan, nos quedan 300, así que, pues, ya. Nos quedan... Ya nos quedan pocos. Vamos a esperar que hagan el pesaje de aquí, del vehículo. Y, pues, continuamos, ¿no? Como les digo, chicos, el juego está brutal, hermano. Sinceramente, está una verdadera pasada. Y me gustó el T-800, hermano. Cuidado, cuidado, cuidado. Salimos despacio. Bueno, yo me salgo, hermano. Yo me salgo. Ojalá no... No venga nadie. Nos salimos ahí a lo kamikaze. Pero, bueno, ahí estamos. Los espejitos, no sé, no me funcionan, chicos. No sé si será solo a mí o a ustedes también les pasa esto. Pero los espejos no me quieren funcionar, hombre. Están tipo bugueados o qué sé yo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Continuamos. Vamos a revisar la barrita, chicos. Bueno, combustible estamos bien. Vámonos, chicos. Vámonos, vámonos. Combustible estamos bien. Vamos a poner las lucecitas bajas, chicos, porque está iluminando demasiado. Me parece, ¿no? Aunque podría apagarlas porque se ve bastante, bastante buena. Por las luces que están ahí de los focos de la vía, se ve bastante, bastante bien. Mejor lo apago, mejor lo apago. Ahí. Yo creo que ahí nos vamos, gente. Ahí nos vamos para que no ilumine mucho al momento de que pasamos por una... Por esos focos que están ahí. Entonces, ahí. Bueno, 257 kilómetros más o menos. Estamos ya cerca, chicos. Como les digo, bueno, me pareció bastante bien, bastante brutal. Qué nostalgia, ¿no? O sea, qué ganas, qué ganas que le tenía de comprarme el T-800. Y, pues, le di a tope. Pues, me puse a hacer viajes. Ya lo tengo, hermano. Ya lo tengo. De hecho, me alcanzó para otras cositas, como les comentaba. Así que, pues, ya, ya. Pero ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos. Ahora vamos a enfocarnos en la ruta a ver qué tal nos va. Bueno, por el momento no vamos a comer, no vamos... Estamos enfocados en probarlo, en probarlo al T-800. Eso es lo que me interesa. Probarlo al T-800. Vamos a la cámara exterior para poder visualizar por ahí un poquito mejor. Vamos a quitar esto rapidito. Perfecto, hermano. Vamos a ponerla rotativa, hermano. Este, 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 este me agrada un poquito mejor. Este, vamos a alejarlo un poquito. Perfecto, hermano. Miren qué belleza, chicos. Miren qué belleza que llevamos ahí. No, el T-800 es una verdadera joya, ¿no? Una verdadera joya en los caminos, hermano. Cuando los mapitas están bien, como les decía, he visto algunos gameplays de mapas de diferentes países que han traído y, pues, se ve bien, ¿no? Hay unos mapas, por ejemplo, he visto por ahí unos de Brasil, hermano. Unos mapas de tierra, o sea, unas rutas de tierra. Bastante brutales, hermano. Bastante, bastante brutales. Entonces, ojalá y nos toque alguna de esas nosotros por aquí cualquier día. Pero, según, según vi también hay que ir desbloqueando lo que es, eh, lo que es, eh, las, las, las licencias, ¿no? Licencias para cargas, no sé, largas, eh, explosivas. Parece que hay unas también por ahí para, para transportar combustibles. Entonces, todo eso tenemos que ir desbloqueando para que, pues, se vayan desbloqueando nuevas rutas, ¿no? Y yo creo que, yo creo que aquí en México también tiene que haber alguna ruta bastante brutal. Entonces, todo eso iremos averiguando, chicos. Por el momento estamos por acá, por, por México, haciendo unas rutas. Por aquí, por Clan Nepantla. Clan Nepantla, espero que esté diciéndolo bien. Vamos con destino a San Luis Potos. Sí, mi hermano, salimos aquí en esta. Así que, pues, ahí vamos despacio, ¿no? Vamos despacio, chicos, sin problemas. Aquí sí vamos a encender las lucecitas. Aquí sí ya casi no se, casi ya no se ve, hermano. Al final, ahí, ahí, cracks. Me gustó la luz del interior, ¿no? ¿Se le puede cambiar el color de la luz interior, me parece? No recuerdo muy bien, pero creo que sí. No recuerdo dónde era, pero se le puede. Parece que cambiar las luces del interior, chicos. Pero por el momento, ya veremos, ya veremos qué lucecita le ponemos. El color, sí le compré también el color. Le cambié el color. Venía de color blanco. Le pusimos en color, le puse en amarillo, ¿no? En amarillo. Me pareció bastante agradable el amarillo. Casi no lo utilizamos mucho y dije, pues, bueno, pongámosle, ¿no? Ahí le pusimos el amarillo y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal nos va. Estamos a punto de llegar, ¿no? Vamos a punto de llegar. Vamos a comiarnos por acá de carril. Perfecto. Vamos a ir en el de en medio. Vamos, chicos. Vamos en el carril de en medio. Ya estamos cerca. Estamos como a 80 kilómetros, más o menos. Así que, pues, y andamos como a 87 kilómetros. Andamos como a 87 kilómetros por hora. El camión anda súper, súper bien. Vamos a apagarlas por aquí, chicos, porque estos focos nos iluminan demasiado, ¿no? Y, no sé, se ve medio... La vista, hermano. La vista. Te daña la vista, hermano. Vamos a cambiarnos por acá. Cuidado, cuidado. Están ahí trabajando. Vamos a bajar un poco la velocidad. Ahí la maquinaria está que le da tope también. Bueno, bueno. Ojalá y no nos encontremos con una pared invisible, ¿no? Porque es común aquí en este jueguito. No sé si ya lo corregirían a eso. Pero a veces nos topamos con esas paredes invisibles que no te dejan avanzar, ¿no? Ya nos ha pasado, ya nos ha pasado. Vamos, vamos, vamos ahí. Detrás de la poli, detrás de la poli, chicos. Aquí se va a meter al otro carril. Así que ahí. Perfecto, hermano. Perfecto, crack. Bueno, chicos, estamos llegando. De verdad, espero que les haya agradado, les haya gustado el video del día de hoy. Pues un video, no, probando. Probando la T-800, mi hermano. A ver qué tal tiraba. A ver qué tal estaba. Y me pareció que va una belleza, hermano. El interior me gustó un montón, crack. Así que, chicos, ya saben, hermano. Ya saben, ¿no? Ya saben lo que tienen que hacer. Si les gustó el gameplay, si les gustó los videos, si les gustó este juegazo, hermano. No se olviden de suscribirse, chicos. Activar esa campanita de notificaciones que el día de hoy andamos a tope. Hoy día posiblemente también tengamos directo en la noche. Así que, chicos, ya saben. A reventar ese poderosísimo botón de like. Vamos a enternos por acá. Abre mi hermanito ahí. Vamos a dejar por aquí el camión antes de entregar. Vamos a despedirnos, chicos. Espero de verdad que les haya gustado. A todos un saludito enorme, hermano. Un enorme, grandísimo. Los que me quieran acompañar el día de hoy en la noche directo, brutal. Así que, chicos, nos vemos. Hasta la noche, chicos. Un saludo a todos, un abrazo y nos vemos. Cuídense. Nos vemos. Adiós. Adiós. Adiós.